Estamos de regreso y lo hacemos con estas impresionantes imágenes captadas hace apenas unos minutos en jurisdicción de la zona 10 del municipio de Misco. Impresionante lo que está ocurriendo en ese lugar. De hecho, habíamos tenido cobertura a través de las redes sociales desde horas de la tarde, donde inició este incendio forestal. Los bomberos han batallado durante varias horas en ese mismo lugar, pero las condiciones del clima son propicias para que se generen y se expandan este tipo de siniestros a esta hora. Se ha reactivado el fuego en la zona 10 del municipio de Misco. Si usted escucha, por favor, la sirena abierta de los bomberos movilizándose con motobombas, permítales el espacio y de inmediato se dirigen a apagar este incendio forestal. Es de noche, es complicado, así que por favor, con mucho cuidado y cualquier cosa nosotros lo vamos a mantener atento de lo que ocurra en ese lugar.